Gracias por acompañarme, este es el reporte de las noticias para este 7 de agosto. Nuestro colega, el fotoperiodista de Confidencial Carlos Herrera, ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Periodística 2019 de la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría de Fotografía por documentar la crisis de Nicaragua. El premio a Carlos Herrera fue otorgado por documentar de manera brillante la represión del gobierno de Daniel Ortega, el dolor de las víctimas, la valentía y la resistencia de la población de Nicaragua durante las protestas de 2018, según fundamentó la Sociedad Interamericana de Prensa. Este premio que hoy me otorga la Sociedad Interamericana de Prensa es un reconocimiento al periodismo nicaragüense en general, que a pesar de la represión y las limitantes, se ha mantenido firme informando sobre las violaciones de derechos humanos y el dolor de las víctimas provocadas por el régimen desde abril de 2018. Estoy agradecido con la Sociedad Interamericana de Prensa, pero sobre todo con todas las personas que son esenciales para que yo pueda seguir documentando lo que pasa en las calles en Nicaragua. En Nicaragua también resultaron ganadores los periodistas del diario La Prensa, en la categoría Noticias por Internet, por la exhaustiva y valiente cobertura en vivo de las protestas en el país durante 2018 y la cruenta represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega en Managua y otros departamentos del país. El presidente de la Comisión de Premios de la CIP, Marcel Granier, destacó la calidad de los más de 1.200 trabajos que concursaron este año de todas las Américas. Una muestra de la fortaleza de un periodismo que denuncia los males de los países y ayuda a mejorar las comunidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó su cifra oficial de víctimas fatales en el contexto de las protestas y la represión estatal en Nicaragua. El organismo subió de 325 a 328 el número de nicaragüenses muertos por la represión desde abril de 2018 a la fecha. Los tres nuevos casos corresponden a las muertes del preso político Edi Montes, el militante sandinista Bismarck Martínez y el joven autoconvocado Brian Murillo López, quien recibió disparos de agentes policiales que irrumpieron en su casa en León. La CIDH también expresó preocupación ante la intención del Estado de Nicaragua de no continuar con la mesa de negociación y señaló la falta de voluntad para alcanzar el restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales que han sido restringidas en el contexto del Estado policial y el grave deterioro institucional que se mantiene en el país. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, María Oviedo, ha sido enviada a juicio. La Defensora de Derechos Humanos enfrenta una acusación que el Teniente Óscar López presentó por supuesta obstrucción de justicia. El Teniente López empujó y agredió verbalmente a Oviedo. Posteriormente, la abogada fue arrastrada con violencia por dos oficiales el pasado 26 de julio. Otros defensores realizaron un plantón en apoyo a Oviedo. Oficiales de la policía se presentaron para tomar videos y fotos de los participantes. La juez decidió pues remitir la casa judicial y público, no teniendo un sustento legal, no existiendo pruebas que demuestren ni hechos acusados, ni mucho menos que una que se haya incurrido en una conducta delictiva. En Juigalpa, Chontales, un extrao político denunció que la policía decomisó pinturas y brochas cuando se disponía a pintar los muros de su casa. Francisco Sequeira pretendía pintar su casa con los colores de la bandera nacional la mañana del martes, pero patrullas y agentes policiales se presentaron para impedírselo. Además de quitarle la pintura, los policías se presentaron nuevamente a la casa de Sequeira, esta vez con trabajadores de la alcaldía de Juigalpa, que pintaron la casa en color amarillo. Sequeira permaneció nueve meses en la cárcel y enfrentaba cargos por terrorismo, robo, secuestro y tenencia y uso de armas. Desde su excarcelación, los reos políticos han denunciado asedio, acoso y amenazas por parte de la policía y simpatizantes del régimen Ortega Murillo. La articulación feminista de Nicaragua presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Se trata de un recurso más que se acumula junto a otros interpuestos por ex reos políticos universitarios, la Asociación Madres de Abril y la Unidad de Presos Políticos. Las defensoras de las mujeres dijeron que la ley de amnistía impuesta por el régimen Ortega Murillo es anómala y garantizaría la impunidad a quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante la represión estatal de la protesta cívica que inició en abril de 2018. En nuestro canal de YouTube, el video de New, 10 preguntas que siempre quisiste hacerle a alguien de la diversidad sexual, contesta dudas comunes de las que pocos se hablan en nuestra sociedad. Descubrí las respuestas entrando a ConfidencialNICA o a new.com.ni. Este ha sido el reporte de las noticias para este día. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias.